La falta de empleo que hay en el país da pie para que muchos jóvenes principalmente se animen a crear sus propias empresas y no depender de terceros para generar una economía sana en su núcleo familiar. En esta época donde la tecnología es la principal aliada de las grandes mentes, surge el emprendedurismo como una alternativa novedosa para no solo subsanar la economía, sino generar empleo a quienes lo necesiten. Es un tema ya muy trillado, a veces el del emprendedurismo. Se dan clases, se dan charlas, se dan cursos, pero ¿quiénes se emprenden? O sea, al final vemos que terminan en proyectos de Expo Joven, Expo Ingeniería, proyectos muy buenos que mueren ahí. Muchos estudiantes pasan a una universidad y al final esos proyectos hasta terminan convirtiéndose en proyectos de tesis o de TCU en alguna institución, pero no pasa de ahí. Entonces la idea es promover el emprendedurismo. Hay índices de desarrollo social que indican que nuestro cantón está en el lugar número 42 de 81 cantones, Buenos Aires está como en el 69, si no me equivoco, Golfito está en el 72. ¿Y cuál es la única forma de lograr salir adelante? Bueno, emprendiendo. Ahora, cualquiera diría, pero es que eso es capitalismo y temas que están muy de moda. No, en realidad no. El emprendedurismo genera desarrollo familiar, genera desarrollo social, genera crecimiento, genera fuentes de empleo. Gracias a programas como Junior Achievement, muchos de los jóvenes tienen una oportunidad de generar sus empresas desde el colegio con ayuda de sus profesores. Aunque mantienen el desafío de conservar esta empresa y esta idea una vez que finalizan sus estudios. Es por eso que uno de los detalles a los que apuntan los empresarios es a generar la opción de becas universitarias a los jóvenes para que mantengan sus estudios y empresas a fin de que vayan generando una mejor opción empresarial. Más bien este año ya estamos iniciando negociaciones con algunas universidades, tanto públicas como privadas, para lo que es la parte de las becas, para lo que es la parte de incentivos, porque lo vemos desde este punto de vista. Para una universidad ya no es un estudiante. Debería ser un privilegio que aquel estudiante que ganó un premio a nivel internacional sea estudiante de mi universidad. Entonces yo como empresario de la educación debería más bien darle una beca, incentivarlo, motivarlo, para que ese estudiante sea la cara de una universidad que a la vez está siendo emprendedora. Si vemos la estadística, el 80% de los estudiantes universitarios sueñan con ser funcionarios públicos. Entonces una universidad que promueve el emprendedurismo teniendo dentro de sus estudiantes ejemplos y vivencias, creo que esa es la mejor forma de hacerlo. Ese acompañamiento es el que nosotros estamos llevando, lo estamos haciendo igual con las muchachas de Ecofrenx, de microorganismos de montaña y con los muchachos de TLF, de heliofilización de alimentos. Pero en muchos casos las grandes ideas de los jóvenes se ven opacadas por la negativa de los padres de familia. Está comprobado que muchos jóvenes nunca dan a conocer su idea de negocio porque sus padres los desmeritan y les hacen creer que el negocio no tendrá éxito. Dicho a los estudiantes, y lo digo siempre en mis charlas, la única palabra que divide el éxito del fracaso se llama miedo. Es la única. Ya después viene que la disciplina, que el estudio, que la preparación y todo. Pero la palabra clave es el miedo. Entonces el padre tiene al hijo como la gallina bajo las alas. Al padre que tal vez fue emprendedor y fracasó, que lo traicionó a un socio en un negocio, le da miedo que su chiquito, que su chiquita se lleve esos chollones. Entonces lo que hace no es motivarlo, sino transmitirle la frustración que tiene. Y bajo el pretexto de que el que nace para Maceta del Corredor no pasa. Entonces, no, mira que somos pobres, que vivimos en una zona rural, que no sabemos hablar, que no tenemos dinero, que no tenemos roce. Pero eso se consigue con el tiempo. Si usted es director de un colegio y cree que los estudiantes pueden desarrollar algún proyecto novedoso, o bien si es alumno con una gran idea, puede contactar a Kenneth Navarrete para que le brinde asesoría en el proceso al teléfono 6070-4670.